hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas versus zombies 1 en esta saga loca que estamos haciendo estamos averiguando cuántos girasoles se necesitan para pasar cada nivel hemos llegado a este nivel 8 usando solo un girasol plantando solo un girasol amigos así es entonces aquí vamos a utilizar estas plantitas y voy a utilizar peta cereza o yo creería que ninguna de las dos voy a utilizar pero voy a colocar esta por ser caso entonces vamos amigos vamos a jugar un solo girasol voy a plantar vamos a ver si se pueden los últimos niveles lo hemos logrado con un solo girasol ponemos mi papapum por acá ya me voy a equivocar y acostumbre de plantar más girasoles vamos a defender de una vez esta línea no hay nada que esperar vamos a recoger hasta que cargue nuevamente mi lanzaguisante o mi papapum por ahora no voy a usar nada más solo lanzaguisante y papapum ya tenemos otro lanzaguisante por acá tenemos un papapum por acá otro lanzaguisante por acá y voy a usar el papapum arriba me imagino si usamos por acá arriba y lanzaguisante una más para el lanzaguisante y empezamos ah no me faltan dos lanzaguisantes excelente ya salió el el zombie con cono donde tenemos nuestra papapum ya armada bueno necesito tres más ahora necesito dos más para mi último lanzaguisante y empezamos a poner y empezamos a poner y el aguisante voy a aprovechar voy a dejar voy a dejar voy a dejar solito de inmediato de inmediato la puse muy atrás voy a colocarla más adelante listo le necesito dos más para una y el aguisante una más ahora voy a colocar el aguisante acá está bien está bien está perfecto no tengo nada que hacer solo explorar ese cambio otro y el aguisante faltan cuatro soles más a ver donde podemos llegar el aguisante con más urgencia y muy bien en ningún lado es urgente faltan tres ahora faltan dos ahora falta uno y les vamos a usarlo arriba no vamos a usarlo acá vamos a tenerla ahí hasta que la necesitemos con red en realidad es decir cuando venga un zombie como el saltarín un zombie cabeza y cuba inclusive un zombie cabeza y cuba pero este nivel fue corto creo que se viene una gran orgullo uy un salto final tan rápido bueno vamos a tenerla aquí mucho cuidado a ver que necesitamos necesitamos esta planta por acá otra vez la planta muy atrás si con error voy a necesitar una ayuda ahí de hecho voy a hacer esto mejor listo amigos con un solo girasol hemos terminado este nivel si les ha gustado el video amigos regálenme un like suscríbanse si ya se suscribieron compartan el video con sus amigos para seguir creciendo hasta la vista amigos